y ahora cuando menciona que voy a ir a no me digan que va a ser tomatada la invitada que fuera a méxico quien que hay tanes o sea que tiene un novio mexicano verdad ya no te encuentro que ya estoy a perdiste con mí ya te cambió para vayas te cambió m así lo que la tortilla y qué rica está y si lleva oregano al aire Es que no es una gran diferencia Cuando la comida se pone Y que la preparen ¿La puedo meter? Sí, sí, meterme No, claro que no Así era mi primer Que tenía que echar la vieja Así Ahora vamos a dar más consomés Que a ver de qué men Echarme un poquito a mí Porque hoy no tiene consomés Vamos a darle Aquí echarme un poquito Vamos a darle las cuchas con las tomatadas Qué bueno Ya, ya, ya Vaya, vaya Sí, porque no tengo ahorita Vaya, ahí hay falta Vaya ahorita ¿Quién me saca los frioles? Yo, yo Ay, gracias Ay, yo no puedo Ay, écheme por favor Es que no se nota aguacate Esos son para decorar Oh, sirena Como ha cambiado O sea que soy inútil Pero para decorar No se están inútil Dijo que iba diciendo Que no le importa Que la comida le quede fea Pero que la decoración Sí va a ser un chingazo ¿Cómo se puede decorar? Ajá Como ahí va por todo Aunque sea la decoración Me voy a ganar Dijo Ajá Por lo menos Ya la escuela le dieron muestra todo el queso Ya lo acabaron Hijo de hermano Ya le quise No Tengo a tener un chugado Aquí hay más tomatadas 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 Tranquilo De veras que mañana Si vamos a estar en un alumno Mañana Mañana Con un nuevo punto Pero esta sí está matada Como la que estaba haciendo Alejandra aquel día No, esta sí merece Amor No, esta sí merece Esta sí está buena Esta matada Hasta el sabor No, es que por eso está buena Porque no tiene consomé Y no sea para ayucar Están echando consomé Esta matada Está buena Esa que hizo Alejandra aquel día No, hombre Es que mujer Se le ocurre echar el consomé Es que el consomé Le pierde el toque Es que a ver Porque le echan consomé A la comida A una A una tomatada Le echan consomé Es que la dejo Mírala, Giovanna Una mujer que le eche consomé A una tomatada Porque no es mujer Porque no sabe darle Ni siquiera sabor A una tomatada No, no ¿Pero no le echa consomé A esa tomatada? Giovanna ¿No tiene consomé eso? Ajá Ajá Usted dice mujer Porque una mujer Que le eche consomé A una tomatada No es mujer No sirve Porque lo hace Porque no sabe darle Un sabor a la comida Natural Así como esta tomatada Ahorita está riquísima Mmm Que bueno No, es que no es con ella Yo con la ayuda Estoy hablando ¿Qué le eche consomé? No, es que no se siente esta tomatada Con la fe A ver Está buena va Choco Está buena Ajá Yo me estoy haciendo ese día Que yo me estoy haciendo ese día Que yo me estoy haciendo Ser palizón Tomate Que le eche consomé Que le eche consomé Que le eche consomé Que le eche consomé No Porque no han comido Pues Es lo que está Así como nosotros Estamos trabajando Y comiendo Lo que no va a poder Ustedes con la boca Nosotros todos Movimiento de la mano Pueden tenerla aquí Comiendo por un ratito Y así Está buena Está buena No, ahí me prestas Entonces Está buena Sí, de nada ¿Qué? Lleva oreja Sí, llevo oreja Ajá Solo por eso Si, mira Eso me faltó Está buena Solo por eso Si soy el juez Te voy a sumar un punto Solo por esta tomatada Que le hiciste rica No que no le eches consomé Ajá Hay que aquí Háganle a culo Pero ya casi le he echado consomé ¿Y si le he echado consomé Diablo? Dos consomé ¿Con qué es la cola? Es decir Yo todo lo hago No me pasan Hay que consomé ¿A quién se le ocurre En una tomatada? Yo sinceramente Nunca había visto eso En una tomatada Antes terminó el consomé Ajá Tiene mucho aceite Y montones de consomé Camaran O sea Horrible El que tenga colon Y colonos O frijoles De la norma Se llamaba Y conscientemente Ahora hemos comido Tomate natural De nuestro huerto De nuestro huerto Ajá Es bueno Yo pensé que era ácido Pero no es ácido ¿El qué? No El tomate es nosotros Tiene un sabor bien bueno Sí que está bueno Sí, nada que ver con lo que están cocinando ustedes Yo le voy a probar a tu Nacho Ya ve que es tu Nacho Ya ve que es tu Nacho La tomatada No porque la salsa que van para Chilaquiles Ahí va ¿Ah? ¿Y cuál es Chilaquiles? Que ustedes dicen que son Nacho Pero Nacho La Chilaquiles Llevan una salsa Y ahí va a ir Que no necesitan la tomatada Esta No, pero la tomatada Con los Nachos Así Está rico No, los Nachos De la Nayeli Con la tomatada Es así ¿Qué va a probar ahí, Serena? Arroz 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 blanco Arroz Sí Arroz Arroz Y es que va a preparar Una hora Y que voy a hacer poquito Esto es la Johanna Ahí va a ser Ah, pero ¿Quién va a licuar ahorita? La Alejandra La Alejandra Vamos a esperar aquí Ay, pobrecito Allá pasa solo Pasa brillando la Alejandra Ah, por la sopa Ay, Dios Pobre niño Le va a ir mal Si come eso A él le encanta La sopa de tortilla Pero con esta Que está haciendo Alejandra Te aseguro Que ha enfermado seguro Ah, Chilaquiles Aquí tiene Pobrecito Lo que está esperando Más no sabe Que va a decepcionar Yo le voy a decir Que ahorita todavía Está tiempo Mandarle a hacer Una sopa de tortilla A los niños A la Michel Sí, sí, sí Le sale más barato ¿Qué sabor es esto? Pues la Ahí lleva No, hombre No, paja Son Como una libra Traía del súper No, 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 nada 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 Mira, ahí se le nota El consome, mire Sí, toda la capa esa Toda la capa Vaya Es puro consome ¿Por ahí puro cuanta cosa me ha echado no sé si es el baño de verdad que eso huele pero si me da lástima que esté esperando esto para que al final se lleve la decepción más grande de su vida es que definitivamente se van a llevar una vez no más caro no salir de esto imagina de mañana en el hospital los pobres coche y esto le gusta necesito tomar una decisión hola melissa que tal melissa pero estaba llena de tortillas hola melissa que tal melissa permiso melissa gracias melissa como yo vi que andaba sola y pensé que había ay dios ah campana 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 yo no sé cocinar pero como aquí dijeron va que lo que la fatis matada que el maíz tenía que reventar ya lo sacó entero nada nada nadie y yo voy a tocarlo así a usted para que me enfocara la genia la acequia para los tomates a lavarlos a la acequia para hacer la salsita y porque no habló y usted no enfocó por estarse acabando a la alejante allá fue hasta el chucho negro allá se fue a un hay una piedrita de uno de los pobres y creo que los tomates y sabe que me voy a que ven ahí la taini con el maíz con el maíz agua chuta un chucho muerto está allá arriba cierto cierto y ahí se lo van para los tomates y 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